Aplausos 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 Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Aplausos Aplausos Tengo una praia y un pueblo que me acompañan de noche Cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito inclinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Y al verte en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Y alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor esté jamás Hoy voy a verte de nuevo Y al verte en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alejar su tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor esté jamás ¡Hasta laera! ¡Hasta laera! Iasen